Y segundo, estamos en la convicción desde el primer momento, que es una maniobra fraudulenta desde el inicio, no sólo intentar perjudicarme, sino un intento, quizás vano, pero intento al fin de generar cuestiones que puedan afectar a una investigación de la que yo soy el fiscal y mi obligación es... Se está refiriendo a la causa de los cuadernos. A ver, me estoy refiriendo a la causa de los cuadernos y a varias otras causas, a la causa de los yacimientos carboníferos Río Turbio, creo que también... Por la que está preso debido. Exacto. Había desde el inicio una intención de avanzar contra ese tipo de causas, contra la causa que está de la ruta del dinero K, la causa de la mafia de los contenedores, creo que hay varias causas donde se aparecieron, digamos, misteriosamente e inmediatamente personas que estaban mencionadas en esas causas, a presentarse como quejosos en ese lugar. Yo creo que... Y esto yo lo hablé con Diego Cabot cuando iniciamos la investigación, y yo le dije no en vano, le dije a Diego que nuestras vidas corrían peligro, por eso era importante mantener el secreto y yo creo que no... No, que Diego lo mantuvo. Que alguien no recurrió a las vías, de hecho, porque llegó tarde. Pero si hubieran sabido que teníamos esa información, yo creo que no hubieran dado con mucho menos dinero de lo que pagaron para esta operación, contrataban los sicarios. ¿La campaña es contra usted o contra las causas? Yo creo que unieron... Fundamentalmente contra la causa de la mafia. Quizás se unió a lo útil a lo agradable, ¿verdad? Las dos cosas eran objetivos. Evidentemente yo era uno de los objetivos por una campaña de prensa encarnizada, calumniosa... Que la sigue padeciendo. Casi pornográfica, que la sigo padeciendo. Hace poquitos días dejaron una carcasa de una bomba en la puerta de donde vive mi hijo. Recordemos que hace no mucho tiempo el fiscal José María Campagnoli padeció cosas similares o peores, porque él incluso llegó a una instancia de ser suspendido y tener que defenderse frente a un juicio político del que salió airoso. Tenemos la experiencia desgraciada de Alberto Nisman, que dos días antes de ir a convocado por un congreso, por una comisión enardecida para atacarlo por su investigación, apareció muerto. No es un tema menor. De todos modos, Joaquín... Déjeme que le haga una pregunta sobre un tema que usted dijo. La carcasa de la bomba en la casa de su hijo. ¿Esto se ha hecho una denuncia ya? Sí, sí, sí. La está investigando el doctor Lijo. No tengo los pormenores, porque estaban averiguando temas de cámaras o de algún posible testigo o del policía al que una persona le avisó que había una bomba en ese lugar. Finalmente no era una bomba, era una carcasa vacía, pero como aviso... ¿Tenía algún mensaje o no? El mensaje era la bomba que decía... Parecía la bomba del Corcaminos. No sé si hoy se hacen así las bombas o no, pero eran tres tubos rojos que decían explosivo, con cables y un reloj para mensaje es suficiente y yo lo sé entender.